Monterrey, el ex candidato del PRI a la presidencia de la República, José Antonio Mid Curibreña, se integra al Consejo de Administración del Grupo Industrial Alfa. Los accionistas del consorcio aprobaron integrar al también exsecretario de Hacienda como consejero de Administración en una resolución que fue tomada en el marco de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada este jueves. Finanzas HSBC nombra a Mid como consejero de Administración. No nace días e informó también que el grupo financiero británico HSBC anunció la integración a su Consejo de Administración de Mid. José Antonio Mid ejercerá como director no ejecutivo independiente dentro del Consejo de HSBC Holdings, empresa matriz con sede en Londres. A partir del 1 de marzo de 2019, indicó el banco en un comunicado. También formará parte del Comité de Gobernanza Corporativa y de Nombramientos. Estoy absolutamente encantado de dar la bienvenida a José Antonio al Consejo, dijo en un comunicado. El presidente del grupo, Mark Tucker, trae con el una gran experiencia en áreas políticas clave, así como su conocimiento sobre América Latina serán de gran importancia para HSBC, dada la importancia que atribuimos a la región. ¡Suscríbete al canal!